Es importante para estar en ritmo, para afianzar los trabajos que se vienen planificando desde hace dos semanas y bueno, que es bastante productivo para el gran compromiso que tenemos, que es la final de escenso. Nosotros mientras lo tomamos con el gran compromiso y el gran respeto que se merece, siempre va a ser positivo enfrentarlo. Sabemos que son instituciones muy serias, que tienen un gran renombre y que aparte trabajan muy bien las fuerzas básicas. Entonces son equipos o jugadores que nos van a exigir y nosotros la exigencia va a ser personal para buscar que toda esta gira sea productiva. Sí, sí, sí. Sí, la idea es esa, seguir con el ritmo, con la unión de grupo, con el compromiso. Sabemos que tenemos en puerta un partido importante, dos partidos importantes, entonces llevarlos como tal. Pues ya mejor, ya en estos días ya termina la rehabilitación y pues ya, para integrar. Yo creo que sí, es lo más probable. Si estoy considerado, pues excelente. Pues es importante, sobre todo que los juegos de preparación que tenemos que afrontar, ya que pues no se nos dio pasar a la liguilla y bueno, esto nos va a servir mucho para llegar con ritmo. Y con los equipos que se van a enfrentar, ¿qué opinas? Pues que son buenos equipos, que a pesar que no son los equipos principales, pero son equipos de calidad, que no dejan de ser un club, entonces pues hay que aprovecharlos. Gracias. Gracias.